El diario del terror, el lugar en donde se reúnen las películas, las series, la magia, la brujería, las curiosidades y todo lo que tenga que ver con el mundo del terror y lo paranormal. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hola, ¿qué tal fanáticos del terror? Bienvenidos a una nueva entrega de El Diario del Terror, ya el episodio número 144. Me presento para los que escuchan por primera vez este programa. Yo soy Jeff y estamos en nuestra maratón de Halloween con programas cada tres días. Muchas gracias nuevamente por la compañía, gracias a esos oyentes que nos escuchan programa tras programa. Un saludo para todos allá en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en España, en México, en todos esos países de habla hispana que nos escuchan, que nos reportan sintonía. Muchas gracias por hacer de este programa un programa muy popular hablando en la materia de iVox.com, que somos uno de los más escuchados. Muchas gracias. Les mando un saludo también a todos aquellos que descargan el programa, que visitan nuestras páginas, que si aún no las conocen son descargasdeterror.blogspot.com, www.facebook.com, es Las Películas de Terror y nuestro canal en YouTube, que lo encuentran como Descargas de Terror. Allí encuentran muy buenos videos, información sobre próximos estrenos, trailers, películas, series, documentales, cortometrajes, bueno, infinidad de videos para que se suscriban, los compartan y también pueden escuchar todos los episodios de nuestro diario del terror. Seguimos con esta maratón de Halloween que terminará el próximo 31 de octubre. Como les dije anteriormente, programas cada tres días. Si ustedes quieren avacer algún aporte, enviar una historia, un relato, les gusta narrar historias, en la descripción del programa encuentran nuestro número de WhatsApp, que si lo quieren anotar de una vez es más 57, que es el indicativo del país, 320-389-0820. Ahí escriben, nos ponemos en contacto y nos hacen llegar sus aportes y los pasamos en próximos programas. Hoy publicamos este programa viernes 13, un día que para muchos es algo aterrador, algo de mala suerte, para otros es de buena suerte. Así que vamos a meternos de lleno en este tema del día de hoy, viernes 13, que vamos a hablar sobre algunas tragedias que sucedieron esta fecha. Así que los invito a que se pongan cómodos, a que se relajen, a que se coloquen sus audífonos y dejen que el miedo entre por sus oídos. Como hablamos en un programa anterior, si lo quieren buscar ahí en el buscador de nuestro canal, coloquen viernes 13, y encuentren un programa en donde hablamos de por qué la mala suerte o por qué el mito del agüero de este día, de esta fecha. Hay lugares en el mundo que prohibieron el 13, ya sea en sus edificios, en sus números telefónicos, en hoteles, en hospitales, en cuartos, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Van los números normales, 10, 11, 12 y 14, se salta el 13, 10, 11, 12 y 14. O sea, el 13 lo omiten para todo, o sea, las habitaciones 13 no existen, el piso 13 no existe. Obviamente, pues sí existe, pero omiten el 13 y le ponen el 14, saltan del 12 al 14. Entonces, hay gente que es muy subestiva, por decirlo así, con esta fecha, con este número. Entonces, vamos a ver algunas o escuchar algunas tragedias que ocurrieron en un viernes 13 y el porqué de este, también de este, como de esta mala agüero o mala racha de esta fecha. Viernes 13 de octubre de 1307. La maldición de los templarios. En 1307, el papa Clemente V y el rey de Francia Felipe IV se reunieron para derrotar a los caballeros templarios. Muchos de ellos fueron arrestados, torturados y quemados en la hoguera. Jaques de Molay, acusado de sacrilegio y herejía, se declaró bajo tortura culpable de los cargos, aunque luego se retractó. Según se cuenta, entre el mito, Jacobo de Molay, el último gran maestro de la orden antes de morir, se dirigió a los hombres con estas palabras. Abro comillas. Dios conoce que se nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia. No tardará en venir una inmensa calamidad para aquellos que nos han condenado sin respetar la auténtica justicia. Dios se encarga de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Esto sucedió el viernes 13 de octubre de 1307, la maldición de los templarios. Ya en el año 1939, el viernes 13, esto fue en el mes de diciembre, el llamado Viernes Negro en Australia. Los incendios del Viernes Negro en Australia dejaron 71 personas muertas, mil lesionadas y tres mil sin hogar son considerados como uno de los peores desastres naturales en el mundo. Esto fue un incendio forestal. Esto sucedió el viernes 13 de diciembre de 1939. Seguimos con las malas noticias del viernes 13 o las tragedias que ocurrieron en esta fecha. El viernes 13 de octubre de 1972, el milagro de los Andes. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con 45 personas a bordo se estrelló justo ese día en la cordillera de los Andes. Al accidente sobrevivieron 16 personas, quienes para conservar la vida cometieron antropofagia. Esto fue el viernes 13 de octubre de 1972. Ya en la historia un poco más reciente, el viernes 13 de enero de 1989, cientos de computadoras IBM fueron atacadas por el llamado virus del viernes 13 en Gran Bretaña. Fue llamado Creeper. El viernes 13 de 1996, el rapero Tupac Shakur murió por heridas de bala que recibió una semana antes tras salir de una pelea de Mike Tyson en Las Vegas, Nevada. Esto ya fue en 1996. El viernes 13 de enero del 2012, según de Costa Concordia, 32 personas murieron cuando un crucero de lujo colisionó en la isla de Gliglio, Italia. El accidente fue el producto de un error humano. Ya vamos con las últimas tragedias ocurridas. Un viernes 13. En el 2012, exactamente, ocurrieron dos tragedias. El viernes 13 de enero, la caída europea. El mismo día del hundimiento del crucero Francia, Austria, Malta, Eslovequia, Cripe, Italia, Portugal y España ven reducido su calificación crediticia por Standard & Poor's. Eso fue algo económico. Eso sucedió el viernes 13 de enero del 2012, la caída europea. La más reciente y una de las más recordadas es que algo que sucedió hace dos años, o se va a conmemorar dos años, es el atentado en París. El viernes 13 de noviembre del 2015, alrededor de 150 personas murieron y más de 200 resultaron heridas como resultado de una serie de atentados perpetrados por el Estado Islámico en la ciudad de la luz. Los ataques, el mayor cometido en Francia en las últimas décadas, se ha producido en torno a las 21 horas 30 de la noche del viernes con varios tiroteos en el centro de París, así como tres explosiones ocurridas en las proximidades del estadio de Francia, donde se disputaba el partido amistoso Francia-Alemania y la toma de rehenes en una sala de fiesta. Esto fue lo más reciente que ocurrió, si creo que recuerdan mucho, este tiroteo que dejó, como les digo, 150 personas muertas aproximadamente. Entonces fueron algunas cosas que ocurrieron el viernes 13. También hay como una predicción que el próximo viernes 13 de abril del 2019, futuro percance, es decir, lo que podría pasar. Científicos rusos volvieron a calcular la trayectoria del asteroide 99-94-2 Afonis, la mayor amenaza para la Tierra. Según predican, el 13 de abril del 2029 pasaría a tan solo 36 kilómetros del planeta Tierra. Afonis se acercará bastante a la Tierra, cerrando temporalmente la comunicación con los satélites. Hay quienes temen un posible apocalipsis espacial, ya que el cuerpo celeste podría cambiar su órbita. Esto ya sería en el 2029, faltan aún 12 años, si no me equivoco, sí, 12 años para esta fecha. Creo que esto no pasaría, pero puede que pase. Recuerden, si no estoy mal, este es el último viernes 13 del año, de este 2017. Por eso recordamos estas tragedias ocurridas un viernes 13. Así es, ya confirmé, y si es el último viernes 13 de este 2017. Por eso, como les digo, hablamos de estas tragedias, las más memorables, porque creo que han ocurrido más. No sé ustedes qué opinen. Si para ustedes esa es una fecha maldita, o es una fecha normal, no les prestan atención, o tienen algún agüero, o es más para ustedes más trágico o más aterrador el martes 13, que también como que lo relacionan con el tema de desgracia. Entonces, dejen sus comentarios y creen en el viernes 13, o sea, que el viernes 13 es un día de mala suerte. En lo personal, en mi punto de vista, es un día normal, es un día más. Creo que es un día ideal como para ver películas de terror, para quedarse en casa y ver buenas películas de terror, pero el resto se me hace un día normal, una fecha más. No sé qué piensen ustedes, los invito a que dejen los comentarios, a que visiten nuestras páginas oficiales, descargasdeterror.blogspot.com, www.facebook.com, slash películas de terror, y se suscriban a nuestro canal en YouTube, que lo encuentran como Descargas de Terror. Al igual, envíenos su contenido para pasarlo acá en próximos programas. Recuerden que el próximo programa será publicado el día lunes, 16 de octubre, que continuamos con nuestro especial de Halloween, o maratón de Halloween, que terminará el 31 de octubre, y así volveremos a los programas normales, que eran cada cinco días. Nuevamente, gracias por la compañía. No olviden compartir en sus redes sociales el programa, para que más gente nos escuche, crear una mejor comunidad y un mejor programa. No olviden también unirse a nuestras páginas oficiales. Los voy a dejar con un buen relato de Radio Universal. Nuevamente, gracias por la compañía. Recuerden, yo soy Jeff, los acompaño programa tras programa acá en el Diario del Terror, para que dejemos que el video entre por nuestros oídos y disfrutar de esto que nos encanta tanto, que es el género del terror y lo paranormal. Nuevamente, gracias por la compañía. Me despido y recuerden, vean buenas películas, escuchen buena música y lean buenos libros. Adiós. Esta historia que están a punto de escuchar sucedió hace un par de años en una lujosa residencia al norte de la ciudad. Hasta la fecha, no se comprende. Lo único que sabemos es que así fue. Sentirás miedo. Era un lunes a las 12 del día. Las constantes actividades sociales habían quebrantado el humor de la señora. Cuando de pronto, al entrar a la recámara de su hijo, lo encuentra parado. El niño estaba pálido y con la vista perdida. En su cabeza se veía una cicatriz muy marcada. Bueno, Federico, ¿qué carambas estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en la escuela? El niño le contestó sin expresión en su tono de voz. Mami, perdóname. Perdóname. Siempre me pones tu cara de menso y me pides perdón. ¿Qué no sabes decir otra cosa cuando haces tu tontería? Mami, perdóname. Otra vez la burra al trigo. ¿Qué no tienes nada mejor que decirme? Es más, déjame adivinar. Te volviste a pelear con algún compañero, ¿verdad? O te caíste otra vez del columpio. ¡Ay, maldito teléfono! ¡Ya deja de sonar! Mami, perdóname. Yo te quiero mucho. Ya mejor cállate, Federico. ¡Ay, maldito teléfono! No lo pienso contestar. ¡Ya no estén molestando! Federico comenzó a llorar. Parecía un llanto de dolor. Perdóname. Su voz entrecortada volvió a repetir. Perdóname. Entre el teléfono y tú me van a volver loca. Por última vez te lo digo. ¡Ya cállate! De pronto, el llanto de Federico dejó de escucharse. Un silencio total invadió la casa. Solamente se escuchó. ¡Bueno! ¿Habla la mamá de Federico? Sí, ella habla. ¿Qué pasa? Señora, habla el maestro de Federico. Yo sé que por teléfono no es lo más correcto. Pero... Quiero decirle algo sobre su hijo. Pero es que es algo muy delicado. ¡Ay, ahora qué hizo ese demonio! Señora, no sé cómo decirle. Lo que pasa es que Federico se subió a la azotea del colegio y se cayó y... ¡Ay, con razón! No se preocupe. Yo ahorita me encargo de regañarlo. ¡Permítame! ¡Federico! ¡Ven para acá! ¡Federico! ¡Te estoy hablando! ¡Ven para acá! ¡Que vengas! Lo que pasa es que Federico, al caer de esa azotea, se abrió la cabeza y murió instantáneamente. ¡Federico! ¡Federico, mi hijito, no! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! De verdad lo siento mucho, señora. Su cuerpo fue llevado al morense hace unos minutos. Me acaban de llamar y me piden que lo vaya usted a reconocer. ¡Federico! ¡Mi hijito, no! La señora buscó al niño en su habitación. Él ya no se encontraba ahí. Y en su lugar, tan solo encontró unas cuantas gotas de sangre derramadas en el piso. ¡No me dejes de ver! El único vestigio restante de esa oportunidad que la señora perdió para despedirse de su hijo. Radio Universal, viviendo el día de muertos. ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname!